Métanse más, métanse más Son los tres allá y ahí, métanse más Golazo Gol, eso, eso Gol, bien, más de ahí, bien Ya sabía que iba a ser Yo ahora lo vine a grabar Buen gol hizo Yo también la tengo grabada En su cámara, verdad, aquí humildemente Ah, no, pero yo tengo el 12 Ah, no, el 12 está mejor que la cámara Lo que pasa es que tiene como 5 Y no se acuerda de todo Estoy con la versión antigua todavía No, tiene que jugar Ataque de Virginia United Falló la portera Falló la portera Falló la portera Penalty, penalty Penal Roja Celeste Celeste con negro Raquel en la camisa Ahí quedó Ingrid Uy, ¿pa' qué le dije? Ceci Mira, a la vez ¿Qué es lo que hace? Ahí llegó Peluca Con Peluca no hay falla Portera Portera, usted salió Y entonces pelo de achote De remolacha Y aquí Hay bachana Contra ataque de Virginia United Vamos a ver Ya, Chana Golazo, golazo Golazo Ah, qué barbaridad Bueno, chiquita A 5 Qué emociones Uno a uno Está el resultado Ahorita La barra está bien emocionada Vamos equipo Vamos Es la emoción de la barra Ahí lo vive Stephanie También Ahí nomás queda, chica Ya casi Va a caer Ya casi Queremos ver culito Vamos, vamos Chállale Estoy en Instagram Uy Fue afuera Fue afuera Fue afuera Mi Dios Esa niña Silvia Tópelos Tópelos No, no, obvio Van a ver qué entró Jugador lesionada De All-Star Tiro libre De Virginia United Vamos a ver Si va a hacer gol Gol Eso Eso Vamos, vamos Se metió Chana Se metió Ganó Y ganó Toda la vida Chana Toda la eternidad Toda la eternidad Toda la eternidad El paraíso No la puede agarrar Vamos, Daisy Vamos Vamos, Daisy Dale, Daisy No podía agarrar No, sí la podía agarrar Sí, ya Todavía estaba Sí, pero Sí Peluca está jugando mejor Ya está con el tiempo Peluca está jugando mejor Ay, sí Mira Es un Es un Moquito Es una Luca Sí, sí T Bien Ahí тех pero por qué no lo puede hacer no puede pero no podía agarrarla porque no pita cuando la de que va a ir terminar el partido ya ahorita ahorita así que viene saliendo brinia y un aire buenos goles para emelie se hace bien bien viene la vecina que el segundo tiempo se recuperó más jugó mejor que se siente anotar un autogol ya es costumbre pero buen gol le salió al ángulo le salió salvadoreña buen gol chanita de cabeza verdad ahí quedó grabado quedó grabado el de emelie también va también si también se recuperaron el segundo tiempo jugaron mejor me dice una de las muchachas rojas me dice que ella anda en buen cuadro y ustedes para mí si están invictas no pero buen gol le hizo césar y estuvo bueno que tengan más cuidado el gol de 3 a 1 El grito de Fátima le va a hacer falta ahí, espérenla. El grito de la independencia. Amadaí, háblenle pues, Amadaí. Chicas, la basura también, por favor. Corre, Amada, corre, Amada. Corre, yo sé que anda cansada, pero... Después va a haber chispote, Amadaí. Por ahí. Vaya, vaya. Uno, dos, tres. ¿Y quiénes somos? ¡Mirina y Urales! Bueno, la peluca es la que más grita. Fatima, Fatima y Fatima son las que gritan. Sí, Fatima y la peluca también. Claro. Y decí, pero ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? No, no, no. Se trata de la voz, se trata de la gente. ¿Me lo manda? Mi asistente que no corre. Estamos ahora, lesionada también. ¿Se lo grabó? Sí. De ahí te lo grabé. ¡Ole! Mira a mi nuevo bebé. Mamá, mira a mi nuevo bebé. ¿Y el de la bebé no lo grabaron? No, el de la bebé. No, el de la bebé. El de Ceci no. ¿De abajo te va a caer la luz? Sí. ¿Water? ¿Water? Sí. Ahorita la vamos a girar. ¿Cómo anda allá? ¿Dónde va a jugar el trimmer? En la otra calle. ¿Contra quién? Oh, va a estar bueno, pero en cuál? ¿Va a ir o no va a ir? ¿Para acá o para allá? En la otra donde estamos. ¿Y a quién vamos a ir apoyando? A la dinámica. Lo sube por favor. Va, está bien. Pero no sé en qué cancha en la que está aquí. Es el water landing donde cuesta ayer parqueo. Oh, ahí es landing. Allá es el water, no sé cómo se llama. Sí. ¿Verdad? Ibas a jugar y te está doliando. ¿Por qué? Sí. ¿Y el jueves? ¿Levi? ¿Y el jueves? Grámenle la cara aquí a Susana de la salvada. La cara de sufrimiento. Como cuando la deja el novio. ¿Así llora cuando la deja el novio usted? Cuéntenos la historia, hombre. No llora. ¿No llora? No llora. Oh, más llora. Sí. Sí. Pero si llega temprano. ¿También la vas a ir? Sí. Te ponen bueno en los entrenos, chicas. Vayan a los entrenos. Sí, sí, sí. Nadie te puede putear que no sea yo. Oh, no, 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 no. Usted tampoco. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Las tías ahí, por favor. No, no. Jugaron bien el segundo tiempo. Por eso porque... Se recuperaron. Sí. ¿Está Camila todo bien? Sí, todo tranquilo. Un buen segundo tiempo, va. Sí. El primero un desastre. Claro, Chanita también. Chanita, esperate que te quites ese coso del capitán y vas a entrar. Dijele, Chanita, que tiene los dedos así. Que buen cuadro están ustedes. Feliz. Y al segundo tiempo ya no quiso pelear con nadie vecino. Pero hablen eso sobre el otro domingo. Porque para lo menos yo. Y el juego, ni nosotros. Cambió, ¿verdad? Porque Steven tiene un torneo de dos días en principal. Ni yo y Ingrid no vamos a ir. Ajá, es que no, yo creo que lo tienen que cancelar. Sí, lo van a... Tienen que cancelar. Yo me voy a ir. ¿Vale? Nadie va a venir entonces. No, 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 no. El domingo me voy yo. Pero vecina, usted no va a venir todo domingo, pa? No, uno. O solo uno. Es que regresamos el siguiente sábado. O el siguiente sábado. Este día se lo vamos a ir. No vamos a estar domingo. Una semana. Una semana se van. Uy. ¿A dónde van? A Nevada. Es que es bueno irse de vacaciones. Está bueno, hemos pasado encerrado todo este tiempo. Ya que pueden ir, vayan. Así que así fue la recuperación de Virginia United que ganaron 3 a 1. en un muy buen juego